Oiga, ya comenzaron a instalar el escenario para el concierto de Luis Miguel, si andaba con el pendiente, es decir, si habrá concierto, es decir, se entiende que ya evolucionó el tema de los permisos, el concierto de Luis Miguel, que obviamente no tiene ya boletos a la venta, los boletos se acotaron hace muchos meses, es el próximo viernes, es este viernes a las 8 de la mañana. Vean además la cantidad de equipo, de tramoya, de escenario, de estructura. A ver cómo queda después la cancha del Cuauhtémoc, va a tener algunas semanas como para que la recuperen, pero bueno, pues ya llegó y ya está el montaje a todo vapor de la estructura para el concierto de Luis Miguel.